Vive México es una actividad cultural en la que se fomentan las tradiciones del país. Representando a cada uno de los estados, estudiantes de la preparatoria municipal Omar Osvaldo Romo Covarrubias estudian desde el escudo, trajes típicos, música y gastronomía para en un stand presentarlo y compartir con sus compañeros la diversidad cultural. Decirle al mundo nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestros sabores, que no solo tenemos un solo tipo de sabor de comida. En la muestra, los jóvenes hicieron uso de toda su creatividad. Pudimos apreciar los coloridos trajes típicos, la diversidad gastronómica y el dinamismo al explicar cada uno de sus estados, lo que habla del trabajo de investigación que realizaron para su presentación. Nos ayuda a conocer todos los estados que existen en nuestro país, todas las comidas que existen en cada uno de esos estados. Por ejemplo, la discada en el estilo Coahuila no la conocíamos y la supimos hacer. En el recorrido no faltaron las vasijas de barro, las aguas frescas, flores, dulces tradicionales, el asador y el disco, porque los jóvenes incluso en el lugar cocinaron sus deliciosos platillos buscando cautivar a través de la comida a quienes visitaron su estado representativo. Claudia Gómez, Meganoticias.